¿Qué tal? Bienvenido, soy comunicólogo y el día de hoy, Hugo López, vamos a hablar de alguien que merece cariño, que lo busca impetuosamente. Merezco cariño, es el título del video de hoy, porque de verdad que ya yo ya... Mire, va a haber los videos en el cual, ¿cómo les podría decir? Ya ni la misma gente que va a aplaudir porque tiene que ir, no porque quiera, ya tiene que estar limitada por personas para que no se le acerquen de más al presidente, y eso está cabrón, güey. Pero además, en un montaje, porque lo que vamos a ver es un montaje para luego exhibir la popularidad del presidente, que se dio en la inauguración de esto que ellos llaman refinería, que no refina nada, pero que mostró esta megalomanía de Andrés, esta visión narcisista del poder. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Bienvenido, soy comunicólogo y ajo el día. Merezco cariño, o sea, sí, sí, merezco cariño, gracias por todo el cariño que nos mandan y los buenos comentarios. Y el hate que recibimos, créanme que nuestra inteligencia emocional nos da para recibirlo con mucho amor, de todo corazón. Pero bueno, aquí nos referimos al montaje de López Obrador para, pues, mostrar fotos donde los trabajadores se le aglutinaban para tomarse la foto con él en esta inauguración de la que ellos llaman la primera etapa de la refinería. Señor presidente. Y bueno, vamos a verlo para poderlo contextualizar. Fíjate, si observas, Hugo. Le voy a bajar aquí el volumen para poder platicar esto. Sí. Obsérvalo el video y lo que notas primero es que hay ahí guaruras o escoltas que no permiten que se acerquen los trabajadores. Y que se ve que traen chaleco antibalas, güey. Mira. Ve el primero que está ahí atrás de él. Sí, de chaleco rojo, ¿no? De chaleco rojo. ¿Cómo detiene a muchos y está aventando el cuerpo? Ese es el que tiene los brazos abiertos. Que hay varios, ¿eh? Exacto. O sea, realmente tenemos cuatro al menos alcanzo a detectar yo ahí. Exactamente. Exactamente. Entonces, pero ahí tiene, a ese que tiene luego, luego ahí que tiene hasta el traje como más claro, es el hombre como clave en no dejarlos pasar. Y mire los pinches empujones que le pegan de frijoles a este compita que tiene. Y le empiezan a empujar y se le meten para poderlos detener. Es decir, a mí lo único que me dice ahí Joel es que ni esas mismas personas que fueron a ese show mediático barato, ¿cómo llega con este caminado súper narcisista? Así como aquí estoy, tóquenme para que vean que soy de verdad hijos de su pinche mano. Porque además lo que quisieron difundir es la pura foto. Ah, claro. No, o sea, ya la foto tomada de los trabajadores con el presidente. Pero además, lo que llama también la atención, Hugo, es este gesto narcisista de llegar así, o sea, como si fuera el todopoderoso. El todopoderoso, ¿no? Sí, está mamón, ¿cómo llega? De verdad, eso está digno. Si nos está viendo algún psicólogo, estaría bueno que nos dijera. Que nos dijera. Vamos a platicar. ¿Cómo interpretarlo, no? Vamos a invitar a Ceci Rivera, que hace mucho, hacemos un programa con ella. Y ella justamente habla del narcisismo en el poder. Y es una psicóloga muy enfocada en el comportamiento político de Latinoamérica. Y Ceci Rivera creo que nos va a venir a explicar este video. Me va a dar la tarea de poder hacer análisis con una psicóloga. Si tú eres psicólogo, también, por favor, déjame sus comentarios. A lo mejor nos puedes ayudar para poder hacer un programa y que nos expliques este comportamiento que definitivamente es un comportamiento no verbal del presidente. De verdad que es... El que dice mucho, ¿no? Habla mucho de él. Habla muchísimo. Ahora, el que mejor le ha dado una interpretación a este comportamiento de López Obrador... Exactamente. Es nada más y nada menos que el personaje de Broso, ¿no? Sí, Broso, creo que tiene una psicología bien interesante y vamos a verlo. ¡Muchachos! ¡Quieranme, muchachos! ¡Merezco cariño! ¡Merezco atención! ¡Merezco resonancia! ¡Atásquense, muchachos, de cariño y amor! ¡Yo los quiero! ¡Atásquense, de cariño y amor! Nada más, es que de verdad que Broso es Broso, dicho sea de paso, es de los pocos periodistas que le abrió la puerta cuando nadie le abría la puerta y que él sí le abrió la puerta y que sí platicaba con él para que pudiera hacer campaña y hoy llegar a traer la cuarta de formación a este hermoso país y ser el presidente bananero que es y el dictador de patio trasero, pues sí, ni pedo, pero él fue quien le abrió la puerta y hoy... es quien se ríe más duro de él. Y eso también le es... No sé a quién le duela más, güey. Si a Fernández Noroña no ser el candidato de López Obrador o que Broso se cague de risa de López Obrador. Sí. No sé a quién le duela más, pero la competencia está dura. Sí, definitivamente. Pero además, yo me quedo con esa interpretación de Broso. O sea, realmente es maravilloso, ¿no? Esta idea de, quiéranme, gócenme, este, ahorita que me tienen, ¿no? Sí, toquenme para que vean que soy de verdad pinches solovinos croqueteros nacos. Dense el lujo de tenerme. No estoy diciendo insultos de nadie, digo, no te sientas ofendido, mi naco solovino. Son adjetivos que tu mismo presidente te ha puesto. No te estoy diciendo placenta trunca, nomás estoy diciendo após que él te digo. Sí. Pero bueno, pues está ahí, ya lo vio usted, cada día pues hay como ciertos comportamientos que no logra uno entender de López Obrador, pero que sí muestran su obsesión por el poder y esta idea de que él es el encumbrado para transformar a este país, ¿no? Sí. Y estos ejemplos que vemos pues nos permiten ver pues todo esto que hay dentro de López Obrador y que lo ha llevado a tener o a querer constituir un país autoritario, un país que camina hacia una dictadura si no lo frenamos a tiempo, ¿no? Totalmente, total, totalmente. Y ahí por el tema de Wikileaks, nada más lo pongo rapidísimo, el presidente de México ha salido con un tema de... salió en uno de los hilos de Wikileaks cuando decía desde el 2006 que él iba a militarizar el país. Entonces, pues ahí lo tienen, lo está logrando y pues no lo sé, déjame tus comentarios de qué es lo que piensas de eso, porque la verdad es que es sumamente complicado que hoy defienda a Julian Assange y que también fue parte de un... de que se vincularon, que salieron a la luz desde que estaba negociando este tema. Está cabrón, está muy complicado. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, pues ahí tienen, ¿no? ¡Quierranme! ¡Ándenme! ¡Soy un dios! ¡Tóquenme, solovinos! ¡Soy un dios!